Lo que vamos a hacer a continuación es el procedimiento del aretado Para eso tenemos a nuestro lechón sujetado de la forma en la que estamos viendo en imágenes Vamos a tener listos ya nuestros implementos, ok? Ahora, el primer paso es desinfectar la zona de la oreja En la cual se va a introducir el arete Como lo hemos visto en estos momentos Lo segundo que vamos a hacer es sujetar Ya debemos tener listo nuestro aretador con nuestro arete Y vamos a proceder a el aretado Ahora, a continuación vamos a cuadrar el espacio y lugar donde vamos a introducir el arete Como lo podemos ver en estos momentos Y vamos a hacer presión Así es como lo aretamos Y así nuestro lechón queda aretado ¡ Привет! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!